Muy buenos días, les doy la más cordialidad de la comunidad, hoy día 31 de enero de 2024 a esta junta aclaratoria de visitación pública local ADQLPL 001-2024 para la adquisición de 2.900 toneladas de asfalto y 20.000 litros de emulsión. A continuación, perdón, siendo las 9.30 horas del día de hoy, damos por iniciar esta reunión para la cual pido a nuestro secretario técnico, el licenciado Héctor Gómez, tómalte la licenciación, por favor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Antanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadana Edgar González Flores. Presente. Ciudadana Oscar Eduardo Lomelí Hernández. Presente. Ciudadana María Araceli Lomelí Sánchez. Presente. Ciudadana Rigoberto González Luchia. Presente. Ciudadana Jorge López Osa. Presente. Ciudadana Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadana José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana José de Jesús Landero Sorte. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Hernández Torres. Presente. Bien, habiendo con los dos acuerdos que en esta junta que las personas tomen, y para lo cual pido a nuestro secretario pase el siguiente punto, por favor. Les menciono que no hubo preguntas bien en el correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a esta junta de aclaraciones de la pisante licitación, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 7 de febrero del 2024 a las 9.30 horas. Bien, al no ser un requisito para esta junta, vamos a pasar a la firma del acta de la misma y pues retomaremos la siguiente etapa del 7 de febrero. Voy a pasar el acta de la firma después de la noche. Ese es el acta de la reunión anterior, el acta de la misma y la otra que la tiene. Ah, que pasamos a lo que pasó. Un declarator de la licitación pública local a la dejo diagonal LPL de abaná 0-01-2024 para la adquisición de dominio de los distintos soldados de asfalto de 20.000 litros de munición, siendo las 9.30 horas del día 31 de enero de 2024 en la sala de libros de la Dirección de Procuraduría del Particlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamor, 814 local 7, Colonia Centro del Particlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento del artículo 63 por acción número de ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y municipios, así como en el artículo 163 y 135 del reglamento de compra de bienes, constitución y servicio para el municipio de Topiclán de Morelos, Jalisco, se deniencia la junta clara de la licitación pública local a la dejo diagonal LPL de abaná 0-01-2024 para la adquisición de dominio de los distintos soldados de asfalto y 20.000 litros de munición. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidente del Comité de Decisiones de la Regidora, Inmaílana García Gómez, quien concedió en su de la Junta del Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas al Congreso Nacional, como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de las leyes compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatorias, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 9.37 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con el titulado en la calendarización de la presente licitación. Se menciona que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas el próximo miércoles 7 de junio del año en curso, en punto de las 9.30 horas en las instalaciones de la Sala de Juntas, ubicadas en la Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, entre Patitlán y Morelos, Jalisco. ¿Están de acuerdo en aprobar la redacción de la misma? ¿O tienen algún comentario, observación en algún momento de estar? ¿Todo correcto? ¿Están de acuerdo en aprobar la redacción de la misma? ¿O tienen algún comentario, observación en algún momento? ¿Todo correcto? Queso en aprobar la redacción de la misma? ¿Iristo en aprobar la redacción de la misma? ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.